Gracias por invitarnos a participar de este acto emotivo porque nos recuerda y nos relaciona muchas cosas de nuestros años de vida y también desde la relación con las instituciones, desde el trabajo mancomunado, recién Sergio hablaba de apellidos como Capello, Marconi, Giri. Yo tenía 13, 14 años y formé parte de la primera comisión del Club Leo en la casa de Pichón Giri. Durante los años de la escuela secundaria, hasta el año 70, estuvimos teniendo una participación muy activa. Pero después recordar que la primera acción de servicios de este Club de Leones fue la donación de frazadas al Hospital Suchón, o el aporte para la sala de maternidad, y relacionarlo con que hoy estamos trabajando mucho en el Hospital Suchón, desde nuestro gobierno tratando de brindarle mejores condiciones para quienes lo utilizan o lo utilizamos. También se hablaba del rebote de la torre de nuestra iglesia. Hace poco tiempo, un par de años, hemos renovado, después de casi 80, 90 años, todas las escaleras que subían al campanario y que estaban en un estado lamentable. Lo digo esto por el solo ejemplo de relacionar cómo en una comunidad se conjugan el accionar de las instituciones. Nunca me canso de decir que esta comunidad crece o será cada vez más grande y pujante si cada una de sus instituciones, entre las cuales está el Club de Leones, también lo hacen, creciendo y aportando cada uno de los suyos en el ámbito en el cual se desenvuelve. Y creo que el liderazgo que tiene que mantener o ejercer la institución mayor de la ciudad, que es el gobierno municipal, debe predicar con el accionar y con el ejemplo. Eso es lo que cada uno de nuestros días de gestión tratamos de practicar. Poner lo mejor de nosotros en beneficio del trabajo comunitario para tratar de impulsar desde ese ejemplo que todas las instituciones también sigan el mismo camino. Y hoy también nos motiva estar inaugurando obras en la cual también nos sentimos parte porque hemos aportado para que eso se concreste. En definitiva, lo que quiero hacer en nombre de la Comunidad San Carlina es reconocer a aquellos pioneros que hace 60 años tuvieron la iniciativa de fundar este club. Siempre digo que en los momentos de crisis, como los que vivimos, tantas crisis hemos vivido los argentinos, ahora estamos viviendo otras y seguramente saldremos de esta. Tenemos que remontarnos a las raíces. Y si nos remontamos a las raíces, creo que vamos a encontrar el ejemplo del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo, de la cotidianidad en brindar cada día lo mejor de cada uno de nosotros. Si podemos, como comunidad, conjugar todas esas acciones, seguramente vamos a tener una ciudad que, como siempre digo, pertenezca a todos los sancarlinos, que nos sentamos orgullosos de vivir en ella porque estemos cada día mejor. Felicitaciones, Leones, por muchos años más y mientras estemos en el Gobierno Municipal vamos a acompañar todas sus acciones. Gracias.